Yo, 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 empezamos Uy, tengo mucho frío Hey, qué panza, barbers, cómo están? Yo soy Orlando y ustedes son bienvenidos a un nuevo video Hey, qué onda, amigos, cómo están? Bienvenidos sean al primer video del año de este canal Oh, sí, primer video del año y ya con más producción ya vamos a empezar bien el año Bueno, como vieron en el título, siempre se dice eso como vieron en el título Este va a ser un video de los propósitos para el 2019, mis propósitos Y pues eso va a quedar, la verdad no sé si esto lo voy a subir a mi canal o va a quedar para mí Solo para mí, porque pues lo hago para recordar cada vez los propósitos Porque realmente del año pasado ni de los años anteriores me recuerdo ninguno Así que estos son mis 12 propósitos del año 2019 Bueno, mi primer propósito Ay, tengo mucho frío Bueno, mi primer propósito del año 2019 va a ser Tengo mucho frío Bueno, mi primer año Mi primer año Ay, no, qué me está pasando Es que no he dormido nada, en serio La fiesta de aquí se acabó como a las 5 de la mañana y son las 7 de la mañana Y dije, no, aprovecho ahorita que están todos dormidos para poder grabar Y pues tengo frío El primer propósito del año nuevo para mí va a ser ser más constante en esto de YouTube Porque la verdad quiero ser más constante Y así poder crecer mucho, mucho más Ok, mi segundo propósito del año 2019 es estar siempre en el camino de Dios Pues yo soy católico y si tú eres de otra religión no importa Pero les comparto que esto es un propósito mío Seguir en el camino de Dios porque yo creo en Dios Toda mi familia y pues gracias a Él estoy aquí en un nuevo año Mi tercer propósito es hacer, transmitir felicidad con mis videos O en la calle, en cualquier otra parte Transmitir la felicidad a las demás personas A las personas que a lo mejor han tenido un día malo, un día triste O que se sienten mal Hacerlas sentir bien y que sonrían Porque tengo mucho frío Ok, mi otro propósito Ay, cuántos llevo Mi otro propósito es pasar tiempo con mi familia Realmente sí paso tiempo con mi familia Pero pasar mucho, mucho tiempo más Aunque esté ocupado en otras cosas Pasar tiempo con mi familia Mi quinto propósito Bueno, no voy a decir ya números porque ya realmente no me acuerdo Mi quinto Y digo otra vez número Mi otro propósito es grabar una película En serio, es un propósito que Que de hace mucho tengo pensado Pero nunca me lo he proponido ¿Sí se dice proponía? Bueno, nunca me lo he propuesto La verdad no sé cómo se dice Pero siento que este año Puede ser, puede ser Por eso me lo pongo para que me motive más En serio, quisiera grabar una película Tengo cuatro películas escritas aquí en mi celular Bueno, la idea y todo eso Y quiero ni siquiera sacar una película Sé que es un propósito muy difícil Pero nada es imposible si te lo propones Otro propósito que tengo Es también llegar a los 50 mil seguidores en YouTube 50 mil 50 mil Ahorita somos 1840 Y para el otro año Vamos a hacer más de 50 mil Si Dios quiere Si les sigo echando ganas Y cumplo los demás propósitos El siguiente propósito Que es uno de los que Ya quiero cumplir Es saber qué carrera voy a estudiar Porque ya estoy en mi último año de prepa Ya solo me quedan algunos meses de preparatorio Y tengo que saber qué voy a estudiar Y realmente todavía no sé Estoy entre odontología y cinematografía Y realmente no sé qué decidir Siguiente propósito Es seguir con mi novia Mi novia Carol Aquí una foto Acá en nuestro canal Seguir con mi novia Porque es un propósito muy bonito Carol, te amo Otro propósito es Ayudarle a mi mamá En la casa Sí, ayudarle a mi mamá En la casa En todos los quehaceres Y todas esas cosas Mamá, te voy a ayudar Tal vez Mi otro propósito es Ganar dinero por mi cuenta O sea, que yo tener mis ingresos Por parte de Pues lo que He sacado Ingresos El año pasado Que es por las sesiones de fotos Si ustedes quieren una sesión de fotos Y son de La Paz O de Baja California Sur Aquí les voy a dejar mi Facebook Para que vayan Y puedan contratar Para una sesión Para boda, quinceañer Sesión normal Sesión urbana Sesión En su baño Sesión En la casa Sesión En donde sea Baby shower también Y creo que este es mi último propósito A ver, déjame checar Ah no, no es mi segundo propósito Es Digo, no es mi último propósito Es mi penúltimo propósito Mi penúltimo propósito Es Orar Una vez al día Por lo menos Hablar con Dios Así es Así es Así es Porque debemos estar agradecidos Seas de cualquier religión O no tengas ninguna religión Siempre agradece a las personas Que te dan Algo a cambio Y si no Tú dales algo a cambio Ay Mucho frío Y mi último propósito Como El de muchos Creo Que es Ser fitness Bajar De peso Yo el mío Es ser fitness Acá Marcarme poquito En el gym Ese es un propósito Y es mi último propósito Y bueno Aquí son mis Todos mis propósitos De este año 2019 Este video No lo hago para Que ustedes se rían O que Bueno A lo mejor Si no A ver A ver Les voy a sacar una risa aquí Este video Lo hago para Yo recordar Y que En el 2020 Wow En el 2020 Vea este video Y sepa Que propósitos cumplí Y cuáles no Espero todos Aunque sea muy difícil Espero Espero y Cumpla a todos Y bueno Suscríbanse a este canal Espero cumplir El primer propósito Que es ser más constante En este canal En el 2018 Solo subí Diecis Dieciséis O diecinueve videos Si dieciséis videos En doce meses O sea Subía casi Un video por mes En este Año Quiero ser mucho Más constante Espero la escuela Me deje Que es lo principal Que no podía Y el pie Pues ahorita Gracias de Dios Ya estoy Caminando Y pues esperen Este 2019 Con todas las ganas Del mundo También ustedes Espero cumplan Todos sus propósitos Feliz año nuevo Feliz navidad Creo que no No lo había dicho Tampoco En serio Luchen por sus sueños Y nos vemos En otro video No lo había dicho